Es Vivi María Juan Diego, orgullosamente de la cuna de la marimba, Samba Euralia, ella es Jim Chiquín, Colón Colón, nieta de Colón Colón 2020-2021. Obviamente su idioma ya es Canjobal, recibimos también a Pes Domingo, desde San Rafael Petzal, hueveterango, ella es Princesa Chinabacul y su idioma es Man. Es una participante de esta tarde, como invitada especial, desde San Pedro a Salón, Aguantelango, ella es Rufa Pajau, a nivel nacional, nieta del rey, su idioma maya es también Canjobal. Está con nosotros aquí, Griselda Carolina Juan Juárez. Presenta su saludo al momento de iniciar su ingreso esta tarde, Griselda Carolina Juan Juárez, desde Santa Eulalia, hueveterango, es la reina parroquial, y también es Canjobal. Gracias. Griselda Carolina Juan Juárez, Rufa Pajau, La Raúl, La Raúl ¡Suscríbete al canal! 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 María del Rosario, Morales, Morales, Ayiqueto, Chiquitoco, Sacualpa, Jiquén, Unidad y Límite, Capaz, Mica del Pueblo de Sacualpa, Máes, Ayiquete, Chiquitoco, desde Puerto de Nando, Rehuetenango, ella es Capuá, Chiquit, Princesa Coloteca, Azamán, Mireia González, Alvarado, Chiquitoco, La Esperanza, Quetzaldeán, Atomín, Chiquitoco, 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 De Matinamit, Flor del Maíz, Recibimos a Mireia González, Alvarado, De La Esperanza, Quetzaldeán, Ella es un principal, Chiquitoco, De Matinamit, Flor del Maíz, Habla, Idioma, Chiquitoco, Y también recibimos, Agua María Tomasa, Chocolán, Recantel, que está nocenando, Ella es, Rajaguala, Juan Rechechad, Princesa de la Sabiduría, Maya Kiché, Eishmanili, Recantel, Norte del pueblo de Cantel, Habla el idioma Kiché, En Gugano, Jorge, Juan Rechechad, Jajaguala, Y también recibimos, En Gugano, Y también recibimos, En Gugano, Y también recibimos, De La Esperanza, Para el pueblo de Cantel, La Esperanza, Y también recibimos, En Gugano, De La Esperanza, Sanpedrena, del territorio Gacchikei. En el baño, San Pedro, Sacatepeque, Guatemala. Más de loco, Luis Betel, Rosario. A todos los caminos, ya la Gacchikei. este Azucena a Pocctum, desde Uspanatってる, ella es Rabín Inimith, hija del pueblo. Colorna Esperanto. Message Frau, am Ipatientam, y es Rabín Inimith, la hija del pueblo. Recibimos a Manny Esperanza Sales Godínez Desde Santa Bárbara Huehuete Nango Ella es la princesa flor del turazno Habla Manny Santa Bárbara Huehuete Nango Manny Esperanza Sales Godínez Manny Esperanza Sales Godínez Lucía Tomás Tomás Viene desde Desde no muy lejos San Pedro Soloma Huehuete Nango Ella es la princesa maya Tomal Xumaquil Tlomá Y habla con Jóbal por supuesto Chutí Chihalrieto Vete Jóbal a Don Aljóbal Lucía Tomás Tomás Marcito Jóbal San Pedro Soloma Maricel y Caspar López Desde Santa Cruz Cajolá Quetzaltenango Es la hija del pueblo Aula el Pán Chutí Chihalrieto Vete Manny Esperanza Chutí Chihalrieto Vete Manny Esperanza ¡Gracias! ¡Gracias!